¡Qué amor! Quiero ser feliz, quiero ser feliz a tu amor, en tus pasos Quiero sonreír, quiero estar ahí soñando Descansó, quiero sentir, te quiero vivir a tu amor Quiero ser feliz, quiero ser feliz, quiero ser feliz, quiero estar ahí soñando Descansó, quiero estar ahí soñando Si te quiero estar ahí soñando Con ti y por ti ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!